Mi niña, extrañas quizás, que en un parpadeo más ya no estás Dejas todo atrás, dame todo sin dudarlo La noche llorando sonrió, hoy me toca decir adiós No hubo tiempo hoy, de decirte que te amo Tu llanto, duele tanto Hoy me vuelvo un estello fugaz, que no vas a olvidarlo La vida no termina Te aconsejo, aprovecha el tiempo, no querrás desperdiciarlo No hay día que no salga el sol Recuérdame como siempre fui yo, y mi bendición estará siempre a tu lado La siembra que no retoñó, solamente cambió dirección Tal vez tú y yo volveremos a encontrarnos Tu llanto, duele tanto Hoy me vuelvo un estello fugaz, que no vas a olvidarlo La vida no termina Te aconsejo, aprovecha el tiempo, no querrás desperdiciarlo No, no 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 No, no no Gracias por ver el video.